Guy de Maupassant en su cuento El refugio trata sobre el miedo, ese sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo, de esa angustia ante un peligro que, y esto es muy importante, puede ser real o imaginario. El miedo es una emoción muy útil para escapar o evitar los peligros, sin embargo, también es una barrera que puede interponerse en el disfrute de una persona, y en caso de que sea excesivo, puede llegar a bloquear y a impedir el transcurso de una vida normal. Como le pasa al protagonista del cuento El albergue. Que no vamos a contar más, y creo que puede gustarse. Y ya damos comienzo. El albergue. Un cuento de Guy de Maupassant. Como todas las hospederías de madera que se encuentran en los Alpes, al pie de los glaciares, en esos rocosos y desnudos pasadizos que cortan las blancas cimas de las montañas, el albergue de Scharenbach. Sirve de refugio a los viajeros que siguen el paso de la Gemmi. Permanece abierto durante seis meses, habitado por la familia Jan Houser. Luego, cuando se acumulan las nieves, llenando el valle y haciendo impracticable el descenso de Lech, las mujeres, el padre y los tres hijos se marchan. Y dejan para guardar la casa al viejo guía, Gaspar Ari, con el joven guía, Ulis Kuzni. Y Sam, el perrazo montañés. Los dos hombres y el animal permanecen hasta la primavera en esa cárcel de nieve, sin tener ante los ojos más que la inmensa y blanca pendiente de Palm Nong, rodeados de cumbres pálidas y brillantes, encerrados, bloqueados, enterrados bajo la nieve que asciende en torno a ellos, envuelve, aprisiona, aplasta la casita, se amontona sobre la techumbre, llega hasta las ventanas y tapia la puerta. Aquel era el día en que la familia Houser iba a regresar a Leche, pues tenían el invierno encima y el descenso se volvía peligroso. Tres mulos partieron por delante, cargados de hatos de ropa y de equipajes y conducidos por los tres hijos. Luego, la madre, Janne Houser, y su hija, Luis, se montaron en el cuarto mulo y se pusieron a su vez en camino. El padre le seguía acompañado de dos guardas que tenían que escoltar a la familia hasta lo alto de la pendiente. Primero bordearon la laguna, helada ahora al fondo de la gran hondonada de rocas que se extiende delante del albergue. Luego siguieron el valle blanco como una sábana y dominado por todas partes por las cumbres nevadas. Inundaba el sol aquel albo desierto refulgente y helado, encendiéndolo de una llama cegadora y fría. Ningún signo de vida aparecía en aquel océano montañoso, ningún movimiento en aquella inmensa soledad, ningún ruido que turbara el profundo silencio. Poco a poco, el joven Kía, Ulrich Kunzi, un suizo alto de esbeltas piernas, dejó atrás a Hauser padre y al viejo Kaspar Ari para alcanzar al mulo que llevaba a las dos mujeres. La más joven le miraba a llegar, parecía llamarle con su triste mirada. Era una joven campesina, rubia, cuyas mejillas lechosas y pálidos cabellos parecían descoloridos por su larga permanencia en medio de los hielos. Una vez que hubo alcanzado a la bestia que la llevaba, apoyó una mano sobre la grupa y demoró el paso. La madre se puso a hablar con él, enumerando con infinitos detalles todas las recomendaciones que había de tener en cuenta en la hibernación. Era la primera vez que se quedaba allí arriba, mientras que el viejo Ari había pasado ya catorce infiernos, bajo la nieve en el albergue de Charenbach. Ulrich Kunzi se escuchaba, sin dar la impresión de entender, y miraba sin cesar a la muchacha. De vez en cuando respondía, «¡Sí, señora Hauser!» Pero parecía ausente y su sereno rostro permanecía impasible. Llegaron al lago de Daub, cuya vasta superficie helada se extendía totalmente llana al fondo del valle. A la derecha, el Daubenhorn mostraba sus negras rocas que se alzaban verticales al lado de las enormes moreras de glaciar de Lermen, que dominaba Wilstrubel. Cuando se acercaban al puerto de la Gemi, donde comienza la bajada de Lech, descubrieron de repente el inmenso horizonte de los Alpes de Balaís, de los que los separa el profundo y amplio valle del Ródano. Había, a lo lejos, una multitud de blancas cumbres desiguales, chatas o puntiagudas y relucientes bajo el sol, el Midchapel, con sus dos cuernos, el imponente macizo de Wieselhorn, el amazocado Brunghorn, la alta y temible pirámide del Servín, ese asesino de hombres, y el Dent Blanche, esa monstruosa coqueta. Luego, por debajo de ellos, en un inmenso pozo, al fondo de una simple, pavorosa, vieron Lech, cuyas casas parecían granitos de arena arrojados en esa grieta enorme que limita y cierra el Gemi, y que se abre allí abajo al Ródano. El mulo se detuvo al borde del sendero que va serpenteando con continuas vueltas y revueltas fantástico y maravilloso a lo largo de la montaña cortada a pico, hasta ese pueblecito casi invisible a su pie. Las mujeres saltaron a la nieve. Los dos viejos les habían dado alcance. —¡Vamos! —dijo Hauser padre. —¡Adiós y ánimo! ¡Hasta el año que viene, amigos! Gaspar Ari repitió —¡Hasta el año que viene! Se abrazaron. Luego la señora Hauser presentó a su vez las mejillas y la muchacha hizo otro tanto. Cuando le llegó la vez a Ulis Kunzi murmuró al oído de Luis —¡No olvidéis a los de ahí arriba! Ella respondió un no tan quedo que él lo intuyó sin oírlo. —¡Bueno, adiós! —repitió Jan Hauser. —¡Y cuidaos mucho! Y pasando por delante de las mujeres inició el descenso. No tardaron en desaparecer los tres en el primer recodo del camino y los dos hombres iniciaron el regreso hacia el albergue de Charenbach. Caminaban despacio, cuesta tras cuesta, sin decir nada. Se había acabado, se quedarían solos cara a cara. Cuatro o cinco meses Luego Gaspar Ari se puso a contar su vida durante el invierno anterior. Se había quedado con Michael Cannon, demasiado mayor ya para empezar de nuevo. Pues, durante esa larga soledad puede producirse algún accidente. No se habían aburrido por los demás. Todo consistía en verle el lado bueno desde el primer día y uno terminaba por inventarse distracciones, juegos, muchos pasatiempos. Ulrich Cunzi lo escuchaba, con la mirada gacha, siguiendo en su imaginación a los que descendían hacia el pueblo por todas las recortaduras de la gemi. No tardaron en divisar el albergue, apenas visible, tan diminuto, un punto negro al pie de la monstruosa ola de nieve. Cuando abrieron, Sam, el perrazo de rizada pelambre, se puso a dar sartos en torno a ellos. —¡Vamos, hijo! dijo el viejo Gaspar. Ahora ya no tenemos a las mujeres y hay que preparar la cena, así que pela tú las patatas. Y los dos sentándose en unos taburetes de madera, comenzaron a echar caldo a las sopas. La mañana del día siguiente le pareció larga a Ulrich Cunzi. El viejo, Ari, fumaba y escupía dentro del hogar mientras el joven miraba por la ventana la deslumbrante montaña que había enfrente a la casa. Salió por la tarde y, rehaciendo el trayecto de la víspera, buscaba en el suelo el rastro de los cascos del bulo que había llevado a las dos mujeres. Luego, tras llegar al puerto de Gemi, se tumbó boca abajo al borde del abismo y contempló la hache. No estaba aún el pueblo en su pozo rocoso sepultado por la nieve por más que estuviera ya muy cerca, pero detenida en seco por los bosques de abetos que protegían a los alrededores. Sus casas bajas parecían, desde allí arriba, piedras en un prado. La joven de los Hausser se encontraba en aquel momento en una de esas casas grises. ¿Cuál? Ulrich Cunzi estaba demasiado lejos para distinguir unas de otras. ¿Cuánto le hubiera gustado bajar mientras era un posible? Pero el sol había desaparecido ya tras la gran cima de Windisch-Drabbel y el joven regresó. Gaspar Ari estaba fumando. Al ver de vuelta a su compañero le propuso jugar una partida de cartas y se sentaron uno frente de otro a ambos lados de la mesa. Jugaron largo rato a un sencillo juego llamado la brisca y luego, tras haber cenado, se acostaron. Los días siguientes fueron parecidos al primero, claros, fríos, sin nieve nueva. El viejo Gaspar se pasaba las tardes observando las águilas y las raras aves que se aventuran por aquellas cimas heladas, mientras que Ulrich volvía habitualmente al puerto de la Quemi para contemplar el pueblo. Luego llegaban y jugaban a las cartas, a los dados, al dominó. Ganaban y perdían pequeños objetos para dar liciente a la partida. Una mañana, Ari, tras levantarse el primero, llamó a su compañero. Una blanca nube algodonosa, movediza enorme y ligera, se abatía sobre ellos, en torno a ellos, sin ruido. Los sepultaba poco a poco bajo un tupido sordo colchón de espuma. Ello duró cuatro días y cuatro noches. Fue preciso liberar puertas y ventanas, abrir un pasillo y hacer unos escalones para salir de entre aquel polvo de hielo que doce horas de helada había vuelto más duro que el granito de las morrenas. Entonces, vivieron como prisioneros, sin aventurarse ya casi nunca fuera de su morada. Se habían repartido las tareas domésticas que cumplirían regularmente. Ulrich con sí se ocupaba de la limpieza, de la colada, de todos los cuidados y de todos los trabajos de saneamiento. Era también quien cortaba la leña mientras que Caspar Ari se encargaba de la cocina y mantenía vivo el fuego. Sus labores, regulares y monótonas, se veían interrumpidas por las largas partidas de cartas o de dados. Nunca se peleaban. Eran los dos tranquilos y plácidos. Tampoco nunca mostraban impaciencia, mal humor ni soltaban palabras agrias, pues habían hecho provisión de resignación para esta hibernación en las cumbres. A veces el viejo Caspar cogía su rible y se iba en busca de gamuzas. Mataba alguna de tanto en tanto. Había entonces fiesta en el albergue de Sarenbach y un gran festín de carne fresca. Una mañana partió así. El termómetro del exterior marcaba 18 grados bajo cero. No había salido aún el sol. El cazador esperaba sorprender a los animales en las inmediaciones del Wittestrupel. Tras quedarse solo, Ulrich permaneció acostado hasta las 10. Era un dormilón nato. Pero no se hubiera atrevido a entregarse de aquel modo a su inclinación en presencia del viejo guía, siempre muy activo y madrugador. Desayunó sin prisas con Sam, que pasaba también su día y su noche dormitando delante del fuego. Luego se sintió triste, incluso asustado de la soledad y dominado por la necesidad de la diaria partida de cartas como se está dominado por el deseo de un hábito invencible. Entonces salió para ir al encuentro de su compañero que tenía que regresar a las cuatro. La nieve había nivelado todo el profundo valle colmando las grietas, borrando los dos lacos, alcochando las rocas, formando entre las altísimas cimas una vastísima cuenca blanca regular, deslumbrante y helada. Hacía tres semanas que Ultris no había vuelto al borde del abismo desde donde contemplaba el pueblo. Quiso volver allí antes de subir las pendientes que llevaban a Witherbell. Ahora también Lodge estaba bajo la nieve y resultaban ya irreconocibles las casas enterradas bajo el pálido manto. Luego, torciendo a la derecha, llegó al glaciar del Lamern. Caminaba con su paso largo montañero golpeando con su bastón errado la nieve tan dura como la piedra y buscaba con su mirada penetrante el puntito negro inmóvil a lo lejos sobre aquel inmenso manto. Cuando estuvo al borde del glaciar se detuvo preguntándose si el viejo había tomado ese camino luego hecho andar a lo largo de las morreras con paso más rápido e inquieto. Disminuía la luz la nieve se volvía rosácea soplaba un viento seco y helado en brusca ráfaga sobre su superficie de cristal. Ulrich lanzó un grito de llamada agudo vibrante prolongado la voz voló en el silencio sepulcran en el que dormían las montañas corrió a lo lejos sobre las olas inmóviles y profundas de algodón helado como un grito de aves sobre las olas del mar luego se apagó y nadie respondió echó a andar de nuevo el sol se había puesto allá lejos tan las cimas de los reflejos del cielo que empujaban aún pero las profundidades del valle se tornaban grises el joven tuvo de repente miedo le pareció que el silencio el frío la soledad la muerte invernal de esos montes penetraban en él iban a detener y helar su sangre a enriquecer sus miembros a hacer de él un ser inmóvil y helado y echó a correr huyendo hacia su morada el viejo pensaba habría vuelto durante su ausencia debía de haber tomado otro camino estaría sentado delante del fuego con una gamuza muerta a sus pies no tardó en ver el albergue no salía nada de humo de él Ulrich corrió más rápido abrió la puerta Sam se precipitó hacia él para hacerle fiestas pero Gaspar Harry no había vuelto espantado con si daba vuelta sobre sí mismo como esperando descubrir a su compañero escondido en algún rincón luego encendió el fuego e hizo las sopas esperando en todo momento ver volver al anciano de vez en cuando salía para mirar si aparecía había caído la noche la noche más silenta de las montañas la noche pálida la noche lívida que iluminaba al borde del horizonte una media luna amarilla y fina presta a desaparecer tras las cumbres luego el joven volvía adentro se sentaba se calentaba los pies y las manos pensando en los posibles accidentes Gaspar había podido romperse una pierna caer en un hoyo dar un paso en falso que le habría torcido el tobillo y permanecería tendido en la nieve apresado rígido por el frío el alma llena de angustia perdido pidiendo quizá auxilio a gritos llamando con toda la fuerza de su garganta en medio del silencio de la noche pero ¿dónde? la montaña era tan vasta tan escabrosa tan peligrosa en los alrededores sobre todo en esa estación que habrían hecho falta diez o veinte guías y caminar durante ocho días en todas direcciones para dar con un hombre en esa inmensidad Ulrich Kunsi sin embargo se decidió a partir con Sam si Gaspar Ari no volvía entre medianoche y la una de la mañana e hizo los preparativos metió víveres para dos días en una forja cogió sus botas con crampones enrolló en torno a su cintura una larga cuerda delgada y resistente comprobó el estado de su bastón alpino y del pico que sirve para hacer escalones en el hielo luego esperó el fuego ardía en el hogar el perrazo roncaba ante la claridad de la llama el reloj tenía como un corazón con sus golpes regulares en su caja de madera sonora esperaba aguzando el oído y los ruidos lejanos estremeciéndose cuando un ligero viento rozaba la techumbre y los muros cuando el reloj dejó oír el tintineo de la una se puso en pie despertó a Sam abrió la puerta y marchó en dirección a Winstrubel durante cinco horas subió escalando rocas con la ayuda de sus campones cortando el hielo avanzando siempre y a veces jalando con el cabo de su cuerda al perro que había quedado abajo de una encarpadura demasiado empinada serían en torno a las seis cuando alcanzó una de las cumbres a donde el viejo Gaspar había venido en busca de gamuzas y esperó a que se hiciera de día el cielo palidecía sobre su cabeza y de repente un extraño resplandor surgido de quién sabe dónde iluminó de súbito el inmenso océano de las simas pálidas que se extendían a cien leguas en torno a él se se hubiera dicho que aquella vaga claridad surgía de la nieve misma para expandirse por el espacio las cumbres lejanas más altas se volvieron todas poco a poco de un rosa suave como el de la carne y el rojo sol apareció detrás de los pesados gigantes de los alpes Ulrich Cunzi reanudó su camino iba como un cazador encorvado observando los rastros diciéndole a su perro busca Gordinflón busca ahora volvía a bajar la montaña escrutando con la mirada las simas y a veces llamando lanzando un grito prolongado que no tarda en morir en muda inmensidad entonces pegaba el oído al suelo para escuchar creía distinguir una voz echaba a correr llamaba de nuevo no oía ya nada y se sentaba agotado desesperado hacia mediodía desayunó y dio de comer a Sam que estaba tan cansado como él luego reanudó su búsqueda cuando llegó la tarde aún seguía caminando tras haber recorrido cincuenta kilómetros de montaña como se encontraba demasiado lejos de su casa para regresar a ella y demasiado fatigado para seguir andando por más tiempo abrió un hoyo en la nieve y se acurrucó dentro de él con su perro bajó una manta que se había traído y se acostaron el uno contra el otro hombre y animal calentándose mutuamente sus cuerpos pero no obstante helados hasta los tuétanos ulris apenas si durmió la mente asaltada por visiones los miembros recorridos por escalofríos se estaba haciendo de día cuando se levantó tenía las piernas rígidas como barras de hierro la moral baja como para gritar de angustia el corazón palpitándole casi hasta el punto de hacerle desvanecerse de la emoción apenas le parecía que oía ruido cualquiera de repente pensó que también él moriría de frío en aquella soledad y el miedo a una muerte semejante acicateando su energía despertó su vigor ahora descendía hacia el albergue cayendo levantándose seguido de lejos por Sam que cojeaba sobre tres patas no llegaron a echar en vas hasta las cuatro de la tarde la casa estaba vacía el joven encendió el fuego comió y se durmió tan agotado que no pensaba ya en nada durmió largas horas con un sueño invencible pero de repente una voz un grito un hombre Ulrich sacudió su profundo sopor y le hizo levantarse ¿había había soñado? era una de esas extrañas llamadas que cruzan por los sueños de las almas inquietas no oía aún ese grito vibrante que había penetrado en su oído y se había quedado en su carne hasta la yema de los dedos nerviosos sin duda habían gritado habían llamado Ulrich alguien alguien había allí cerca de la casa no cabía duda abrió pues la puerta gritó eres tú Gaspar con toda la potencia de su garganta nadie respondió ningún sonido ningún burmullo ningún gemido nada era de noche la nieve estaba muy pálida se había levantado viento el viento helado que quiebra las piedras y no deja nada vivo en esas alturas abandonadas pasaba con bruscos soplos más desecadores y mortales que el viento del fuego del desierto Ulrich gritó de nuevo Gaspar 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 luego esperó todo permaneció mudo en la montaña entonces el espanto le hizo estremecerse hasta los huesos entró de un salto en el albergue cerró la puerta y echó el cerrojo luego cayó gritando sobre una silla convencido de que acababa de ser llamado por su compañero en el momento en que entregaba su espíritu estaba seguro de ello como se está seguro de estar vivo o de comer pan el viejo Gaspar Ari había agonizado durante dos días y tres noches en alguna parte en un hoyo en una de esas profundas barrancas inmaculadas cuya blancura es más siniestra que las tinieblas de los sótanos había agonizado durante dos días y tres noches y acababa de morir hacía poco pensando en su compañero y su alma apenas liberada había volado hacia el albergue donde Eury dormía y le había llamado merced a esa facultad misteriosa y terrible que posee en las almas de los muertos de perseguir a los vivos había gritado esa alma sin voz en el alma abrumada del durmiente había gritado su último adiós o su reproche o su maldición sobre el hombre que no le había buscado lo bastante y Ulrich la notaba allí cerca detrás del muro detrás de la puerta que acababa de cerrar rodaba rodaba como un ave nocturna que roza con su plumaje una ventana iluminada y el joven extraviado estaba a punto de aullar de horror quería escapar y no se atrevía a salir no se atrevía y ya no se atrevería pues el fantasma permanecería allí día y noche en torno al albergue mientras el cuerpo del viejo guía no fuera reencontrado y descansar en la tierra bendecida de un cementerio se hizo de día y cunsi recuperó un poco de seguridad con el retorno luminoso del sol se preparó su comida hizo unas sopas para el perro y a continuación se quedó sentado en una silla inmóvil el corazón torturado pensando en el viejo tentido en la nieve luego en cuanto la noche cubrió la montaña de sus sombras le asaltaron nuevos terrores ahora andaba por la cocina oscura apenas iluminada por la llama de una candela andaba de un extremo al otro de la estancia a grandes pasos escuchando escuchando si el grito espantoso de la noche pasada se escucharía de nuevo en el silencio lúgubre del exterior y se sentía solo el pobre miserable como hombre alguno lo ha estado jamás estaba solo en ese inmenso desierto de nieve solo a dos mil metros por encima de la tierra habitada por encima de toda morada humana por encima de la vida que se agita murmura y palpita solo bajo el cielo helado le dominaban unas ganas locas de largarse donde fuera y como fuera de bajara al lodge arrojándose al abismo pero ni siquiera se atrevía a abrir la puerta convencido de que el otro el muerto le impediría el paso para no quedarse tampoco él solo allá arriba hacia medianoche cansado de andar abrumado de angustia y de miedo se amodorró finalmente en una silla pues tenía su cama como se teme un lugar encantado y de repente el grito estrindente de la noche pasada le desgarró los oídos tan sobreagudo que Ulrich se extendió los brazos para rechazar el aparecido y cayó de espaldas con su asiento Sam despertado por el ruido se puso a aullar como aullan los perros espantados y daba vueltas por la habitación buscando de dónde venía el peligro al llegar cerca de la puerta olfateó por debajo resoplando y aspirando con fuerza la pelambre erizada el rabo derecho y gruñendo Kunsi despavorido se había levantado y sujetando por una pata su silla clamó no entres no entres no entres no entres o te mato y el perro excitado por esa amenaza ladraba furioso contra el enemigo invisible que desafiaba la voz de su amo poco a poco Sam se calmó y volvió a extenderse cerca del hogar pero permanecía inquieto la cabeza levantada los ojos relucientes y gañando entre patas Ulrich a su vez recobró la razón pero como se sentía desfallecer de terror fue a buscar una botella de aguardiente y el aparador y se tomó una tras otra varias copas sus ideas se volvían vagas su valor se hacía más firme una fiebre de fuego corría por sus venas apenas si probó bocado al día siguiente limitándose a tomar alcohol y durante varios días seguidos vivió en un estado continuo de embriaguez como un bruto apenas volvía a su mente el pensamiento de Gaspar Ari empezaba a beber de nuevo hasta el momento en que caía al suelo abatido por la borrachera y allí se quedaba con la cara contra el suelo borracho perdido los miembros molidos roncando de bruces pero apenas había digerido el líquido enloquecedor y abrasador cuando el grito siempre el mismo Ulrich le despertaba como una bala que atraviesa su cráneo y se enderezaba tambaleándose aún extendiendo las manos para no caer llamando en su ayuda Sam y el perro que parecía estar volviéndose loco como su amo se precipitaba contra la puerta la arayaba con sus uñas la arroía con sus largos colmillos blancos mientras el joven con el cuello doblado y la cabeza echada hacia atrás se mandaba al coleto a grandes sorbos como si fuera agua fresca tras una carrera el aguardiente que no tartaría en volver a adormecer su mente sus recuerdos y su miedo loco en tres semanas dio buena cuenta de toda su provisión de alcohol pero esta borrachera continuando hacía sino a modorrar su espanto que se despertó más furioso tan pronto como le fue imposible calmarlo entonces la idea fija es esperada durante un mes de embriaguez y creciendo sin cesar en la absoluta soledad se hundía en él a la manera de una barrena y ahora andaba por su morada igual que una bestia pegando el oído a la puerta para escuchar si el otro estaba allí y desafiándole a través de la pared luego en cuanto se amodorraba vencido por la fatiga oía la voz que le hacía ponerse en pie de un salto una noche por fin como los cobardes en las situaciones límites se percibito hacia la puerta y la abrió para ver al que llamaba y obligarle a callarse recibió en pleno rostro un aire frío que le heló hasta los tuétanos volvió a cerrar la hoja y echó el cerrojo sin ver que Sam se había lanzado fuera luego temblando echó leña al fuego y se sentó para calentarse pero de repente se estremeció porque alguien arañaba la pared llorando gritó despavorido ¡Vete! le respondió un lamento prolongado y doliente entonces lo que le quedaba de razón sucumbió ante el pavor repetía ¡Vete! girando sobre sí mismo para dar con un rincón en el que esconderse el otro llorando en todo momento pasaba a lo largo de la casa frotándose contra el muro Ulrich se lanzó hacia el aparador de roble lleno de avallijas de provisiones y levantándolo con una fuerza sobrehumana lo arrastró hasta la puerta para hacer con él una barricada luego amontonando uno sobre otro todos los muebles los colchones los somieres las sillas clausuró la ventana como se hace cuando asedia el enemigo pero el del exterior lanzaba ahora grandes gemidos lúcubres a los que el joven se puso a responder mediante gemidos parecidos y pasaron días y noches sin que dejaran de huyar uno y otro el uno daba vueltas sin cesar alrededor de la casa y hurgaba con tal fuerza al pie de la pared con uñas que parecía querer demolerla el otro dentro seguía todos sus movimientos encorvado al oído pegado contra la puerta y respondía a todas sus llamadas con gritos espantosos una tarde Ulrich no oyó ya nada y se sentó tan roto de cansancio que no tardó en dormirse se despertó sin un recuerdo sin un pensamiento como si toda su cabeza se hubiera vaciado durante ese sueño extenuado tenía hambre y comió había terminado el infierno el paso de la Kemi resultaba prácticamente de nuevo y la familia Auser se puso en camino para volver a su albergue tan pronto como vieron alcanzado la parte alta de la subida las mujeres se montaron en un bulo y se pusieron a hablar de los dos hombres con los que iban a reencontrarse dentro de poco estaban extrañadas de que uno de ellos no hubiera bajado algunos días antes tan pronto como el camino se había vuelto practicable para dar noticias de su larga hibernación por fin divisaron el albergue cubierto y acolchado aún de nieve la puerta y la ventana estaban cerradas un humillo salía del tejado lo cual tranquilizó a Hauser padre pero al acercarse vio en el umbral un esqueleto de animal despedazado por las águilas un gran esqueleto que yacía de costado todos lo examinaron debe ser Sam dijo la madre y llamó ¡eh! ¡Gaspard! un grito respondió en el interior un grito agudo que se hubiera dicho lanzado por una bestia Hauser padre repitió ¡eh! ¡Gaspard! se dejó oír otro grito semejante al primero entonces los tres hombres el padre y los dos hijos trataron de abrir la puerta esta resistió cogieron del establo vacío una larga viga a modo de ariete y la lanzaron con gran ímpetu la madera crujió se dio las tablas volaron hechas pedazos luego un gran ruido estremeció la casa y vieron dentro detrás del aparador derribado a un hombre de pie con unos cabellos que le llegaban hasta los hombros una barba hasta el pecho unos ojos brillantes y unos harapos sobre el cuerpo no le reconocían pero Luis Hauser exclamó ¡es Ulrich mamá! y la madre comprobó que era Ulrich aunque sus cabellos fueran blancos él les dejó acercarse se dejó tocar pero no respondió nada a las preguntas que le hicieron y hubo que llevarle a Lech donde los médicos constataron que se había vuelto loco y nadie supo jamás que se había hecho de su compañero la joven Hauser estuvo a punto de morir ese verano de una enfermedad de languidez que atribuyeron al frío de la montaña VIN de la montaña de la montaña de la montaña